que está pasando en venezuela y ahora lo vemos ahora con ventana al mundo 24 horas porque la mejor noticia es con nosotros ahora damos inicio bueno y este es un mensaje para mi amigo y único presidente de venezuela actualmente y por el momento Juan Guaidó señor Juan Guaidó, ¿qué pasa? tengo varios mensajes y bastante información que nos han enviado tenemos bastantes informantes que nos han hecho llegar información, los que nos han escrito a través de nuestro canal que qué está pasando con Juan Guaidó que porque está tomando esa decisión de unas elecciones paralelas muy bien, yo lo primero que les voy a decir y doy inicio con la noticia de esta manera es que hay que indagar más sobre este asunto por lo que hemos leído, por lo que hemos escuchado y por lo que nos ha dado a entender señor Juan Guaidó, al parecer va por ese lado usted sabe que en Venezuela, y vamos a hablar muy claro mientras esté el tirano montado donde está se hagan elecciones paralelas, se hagan elecciones por internet se hagan elecciones por donde sea no van a servir porque no es un secreto que si usted es el presidente interino de Venezuela si usted dispone del reconocimiento de más de 60 países en el mundo si usted es reconocido y financiado y las riquezas de Venezuela están pasando por sus manos actualmente pero no es un secreto que las fuerzas armadas que mantienen al tirano pertenecen actualmente al tirano así no estén en acuerdo con el tirano estén en desacuerdo pero promocionar yo creo en unificar porque unidos somos fuertes pero promocionar unas futuras elecciones un llamado de elecciones o como le quieras decir no me parece Venezuela no está listo para eso ahorita primero Venezuela no olvide que un momento de furor cuando usted hizo lo que hizo al principio ahorita está triste y de verdad hay muchas personas que no creen yo creo en el presidente interino de Venezuela pero también creo en cualquiera que venga y lo he repetido muchas veces a liberar a Venezuela con usted o sin usted pero esto es un mensaje que me han pedido mis suscriptores que se lo lleve y que indague mi grupo de trabajo ha indagado y hemos visto de verdad como un doble mensaje no es un mensaje directo por parte del presidente interino de Venezuela de unificar de volver a generar la unidad y eso es preocupante muy muy preocupante porque no generar la unidad sino tratar de ver qué va a hacer con esa unidad nosotros creemos en cese de usurpación en liberación en no más chavismo ni comunismo ni madurismo ni más títeres de Cuba, Rusia y China ya vemos que estos delincuentes no saben qué hacer ni qué inventar Venezuela debe tomar acciones yo creo de verdad que sí en que debemos unirnos los venezolanos opositores sin rango político sin distinción política solamente opositores que queremos libertad y ni siquiera opositores venezolanos que queremos una libertad constante señor presidente interino de Venezuela hemos visto en sus últimos locuciones a locuciones que está fomentando algo que no nos está convenciendo mucho no creo y pido le pido el favor a usted que sé que si me escucha y le llegue este mensaje pueda de verdad que sí pueda hacer algo con respecto a esto Venezuela está pasando por una de sus etapas más cumbres históricas en el mundo Venezuela actualmente y sólo actualmente está pasando por una de sus crisis más grandes pero también es capaz de salir de ellas junto con todos los venezolanos la ayuda humanitaria por parte de los estados unidos colombia brasil y los países que están involucrados en son y en pro de la libertad Venezuela debe ser libre yo creo todavía en que usted puede hacer algo usted tiene el poder para hacerlo y como siempre le he dicho detrás de un gran poder hay una gran responsabilidad usted tiene la responsabilidad si hay mucha tristeza por parte de los venezolanos porque no ha hecho grandes cosas como todos esperábamos en un principio pero todavía tiene la oportunidad de sacar las patas del barro por colocarlo en ese término y perdónenme pero así todavía tienes la oportunidad ustedes que me escribieron mi grupo mi familia mis amigos mis hermanos venezolanos y me han escrito de otros países que no son venezolanos que qué pensaba de esto y este es mi pensamiento y esto es una reflexión y un llamado al presidente interino de Venezuela que haga bien las cosas porque las puede hacer hágalas en orden porque sabemos que el orden lleva las cosas correctamente espero señor presidente interino de Venezuela Juan Guaidó que escuche mi mensaje y por favor les invito a que lo compartan lo multipliquen lo extiendan porque no se debe quedar solo en un mensaje ni te quedes con él compártelo porque él debe entender de que las cosas se deben hacer en el orden correcto estamos cansados no pueden haber elecciones en un país donde el que lo controla por mucho que nos duela es un puñado de personas que no sirven para nada pero aún así tienen el control de Venezuela y duele decirlo y muchos youtubers de pronto informantes y periodistas no que ya perdió el control no que ya hizo lo otro ya que hizo aquello bueno pero a la final sigue teniendo el control y yo sé que usted tiene el control en otras áreas y lo ha bloqueado y ha estado haciendo la fuerza que debe hacer pero no caigamos en un juego tan insolente tan estúpido como son elecciones en llamar a un grupo de políticos para fomentar elecciones no llamar a un grupo de políticos volverlos y decirles somos venezolanos debemos actuar después de actuar tomar la responsabilidad de nuestras acciones programar la caída del tirano ponerle fecha antes de diciembre junto a los Estados Unidos y que esto se acabe y Venezuela vuelva a brillar mentira Venezuela sigue brillando pero tiene una nube oscura roja chavista madurista comunista madurista que solo destruye y es un cáncer que no no debemos seguir permitiendo que lo siga haciendo comparte multiplica extiende y hasta una próxima chau